El alcalde provincial licenciado Hernán de la Torre Duellas visitó las instalaciones del nuevo mercado modelo de Quillabamba para supervisar los avances de la obra y escuchar las demandas de los dirigentes y trabajadoras de dicho mercado de abastos. Básicamente el día de hoy estamos acá para conversar y escuchar el informe de los ingenieros para que nos informen con verdad todavía que es lo que está faltando porque ustedes han venido a la municipalidad a decir que ya quieren volver al mercado pero cuando vuelvan yo ya no podría hacer ni un gasto más. Estaría cometiendo una adversación de fondos. Nosotros vamos a decir siempre, acá está la ingeniera residenta, está la ingeniera. La ingeniera tiene que hacer un informe informando que la obra está terminada y entiendo que hay una resolución de recepción de obra y luego ya viene cualquier acto de inauguración, algo por el estilo. Entonces un poquito nos informarán. La ingeniera ha estado trabajando y nosotros queremos que los ingenieros que han estado trabajando tanto en la residencia como en la supervisión, de una vez terminen con toda la obra de manera tranquila y bien hecha. Tampoco yo les dije, no es que ustedes quieran volver la otra semana, en dos semanas, no, sino que las cosas sean bien hechas si hay alguna falla que por el apuro de repente les han exigido que se haga rápido y de repente está habiendo alguna filtración o algún problema que lo corrijan, que lo arreglen y recibamos la obra bien hecha porque cuando sale la resolución de la obra ya el alcalde no puede gastar un sonido. Ustedes podrían medir como dirige, falta esto, falta aquello yo ya no podría gastar porque la obra ya se ha cerrado. Entonces, ingeniera, pedirle que la obra se termine bien, se acabe con todo, como debe ser, con todos los informes. Por mi parte, el ingeniero Carlo es el gerente de infraestructura, también que nos informe qué cosas es lo que está faltando, qué cosas está lo que está fallando. Entonces, solo eso, ¿no? Nosotros venimos de buena fe, venimos de buena fe, nosotros no queremos hacer maldad a nadie pero que la obra sea decepcionada, concluida al 100% para que después no tengamos ningún problema. Entonces, también están los hermanos bomberos que han venido a ver el tema de seguridad sobre todo el tema de incendios, alguna falla hidráulica, algún problema que pueda haber ellos también seguramente verán qué aspectos de seguridad faltan para poder también complementar. Entonces, solamente decía la ingeniera, bueno, según mis ingenieros de esta nueva gestión me dicen que por lo menos es un mes más de trabajo y bueno, con los informes, con todo eso serán unos 45 días. Conversaremos con el señor Arriola, le hemos encargado al gerente supongo que de repente ha conversado para ver el tema también de los alquileres. La ingeniera residente Nilda Huamán informó que la obra se encuentra al 96.7%, quedando pendiente los mobiliarios, el ascensor, además celosillas de aluminio para el área del techo y algunos otros acabados, informó además que se están realizando las pruebas correspondientes del sistema de luz, agua y seguridad. Queda pendiente las pruebas del sistema contra incendios. Para informar que la obra está al 96.70%, hay un pendiente de concluir, es los mobiliarios, el mobiliario, exacto, es un proveedor que ha venido ejecutando la construcción de los muebles y las puertas para las mesas de cada puesto. Todavía él tiene por ejecutar a raíz de que ha habido esta suspensión, ellos también han suspendido sus trabajos, pero queda por concluir esos trabajos. Hay un adicional también que hay que hacer celosillas en el tercer piso, celosillas de aluminio para cubrir parte de los vanos o espacios abiertos que están en la parte superior del techo. Por lo demás hay que hacer una revisión de todas maneras, hemos estado haciendo pruebas continuas con el sistema de agua, sistema de desagüe, también hacemos sistema contra incendios. Es más, hay una de las empresas que todavía ha quedado en volver para hacer la prueba del sistema contra incendios. Entonces, se han estado haciendo las pruebas y ahí se van siempre viendo algunos problemillas, problemas que hemos ido teniendo y hemos ido superándolos. En el momento que se ha estado haciendo todo el cableado, también se ha ido subsanando, superando cualquier deficiencia y se ha ido ya instalando. El sistema de iluminación está prácticamente concluido. También es bueno hacer más pruebas. Ha venido a Electrosur, ha estado haciendo verificaciones de los bancos de medidores, ha visto cómo se ha peinado, ha verificado esos trabajos. Entonces, se ha invitado a Electrosur para que vea incluso la red de media tensión que ya tenemos instalada y que prácticamente está conectada a la subestación que se tiene al frente de acá de la obra. Ha mejorado la capacidad, la potencia de Electrosur para poder atender a todo el requerimiento de esta obra. Entonces, eso podría informar el señor alcalde. El gerente de infraestructura de la Municipalidad Provincial, ingeniero Carlos García, informó que se ha presentado el expediente de ampliación de entrega de obra anunciando su culminación dentro de 45 días a partir de la fecha. Acto seguido, el alcalde, en compañía del equipo técnico de la Municipalidad Provincial de la Convención, dirigentes y trabajadores del mercado y periodistas, realizaron la visita de todas las áreas del referido mercado de abasto. Buenos días, señores dirigentes, buenos días, señores periodistas. Efectivamente, por el avance que se tiene en esta obra, la primera acción que se ha tomado es ratificar al ingeniero residente, al ingeniero supervisor, por el conocimiento y el dominio que tienen de la obra. Y efectivamente se ha constatado que faltan partidas por ejecutar, que las nombró anteriormente la residente, solamente complementando, por ejemplo, acá en el sótano que estamos, falta el tema de acabados, el tema de pintura, falta en un 100%, solamente estamos con material base, el tema de señalización, este es un estacionamiento y... tiene que tener la señalización respectiva. El tema de lo que es instalaciones eléctricas, falta empalmar las conexiones, tanto a la cámara frigorífica como al ascensor. Entonces, también se han verificado las instalaciones sanitarias, en las cuales hemos encontrado en algunos lugares filtraciones, en algunos lugares tuberías tapadas, ¿no? Y también se está coordinando y exigiendo a la residente el tema de acabados, ¿no? El objetivo de la gestión es, como le ha dicho anteriormente el alcalde, entregar el mercado en óptimo estado, para que de parte de ustedes no haya problemas. Entonces, tenemos algunos problemitas con los acabados, que ha sido un poco rústico, no está el acabado que se tiene. Entonces, queremos mejorar los acabados, ¿no? Entonces, con todas esas acciones que están quedando pendientes, vamos a tratar de terminar dentro de los 30 días, ¿no? Se está coordinando con el equipo técnico de acá para que sea dentro de los 30 días. Si en caso, espera uno, dos o tres días más, se tiene que tomar esos días, de tal manera que la obra quede en condiciones óptimas para que sean entregadas a ustedes, compañeros del mercado. Yo tengo también entendido que ustedes hacían visita acá a la obra cada 15 días. Entonces, ustedes saben, tienen entendido todo lo que falta. Ahora, dentro de lo que está presupuestado, dentro de lo que no está presupuestado, hemos percibido algunos problemas que ahora en temporada de lluvias se puede dar. Por ejemplo, en el tema de los techos, la lluvia que viene, nunca viene vertical, siempre viene inclinada, entra al mercado. Entonces, también tenemos que dar solución a ese tema. No puedo terminar la obra de acuerdo expediente y dejar problemas, ¿no? En la periferia de los puestos de afuera tenemos bajadas de lluvia con tubos expuestos. ¿A qué me refiero? Que no están con columna de protección como los que vemos acá, hay bajadas de desagües que tienen su columna de protección. Ahí está el tubo expuesto. Y como es a la calle, son susceptibles de rotura. Tenemos que proteger esos tubos, ¿no? Entonces, algunas partidas que no están consideradas dentro del presupuesto, pero que requieren que se hagan para que la obra esté en óptimo estado, también se va a realizar. Ahora, en lo que es el tema presupuestal, esta obra está, para que ustedes lo extiendan, en verde. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un saldo a favor. Y ese saldo a favor nos va a permitir ejecutar esas partiditas no faltantes. Entonces, para eso se está solicitando al residente que haga ese expediente de esos adicionales de acuerdo a norma. Y de igual manera, el plazo de ejecución de esta obra ha vencido el 28 de diciembre. Entonces, tenemos que hacer un expediente de ampliación de plazo, del cual también se está pidiendo a la ingeniera que por favor para mañana el compromiso que sea presentado, para que podamos hacer el trámite de la resolución, porque de acuerdo a ley, no puedo reiniciar la obra si es que no tengo un plazo de ampliación aprobado. Entonces, eso es un poco el problema que nos tiene así paralizado, porque ya queríamos reiniciar desde el primer día, pero no tenemos plazo vigente. Entonces, en ese aspecto, esos documentos se están pidiendo tanto al residente como al supervisor para que puedan ser presentados y seguir dando trámite esta obra. Eso es todo lo que yo tendría que conformar.